Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo desde Nueva York, María Celeste está en una asignación especial. Vamos a comenzar el noticiero esta tarde en México, donde se reveló que habría otro video que muestra los momentos previos a la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y la diferencia del que ya se ha difundido, este sí tendría sonido. Raúl Torres está en el penal de máxima seguridad del Altiplano con los detalles. Raúl, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el penal del Altiplano. Bueno, el 11 de septiembre, hace apenas cinco días, se cumplieron dos meses de la fuga de aquí de Joaquín El Chapo Guzmán. Y este video que se presume existe, según legisladores, no solamente daría claves para saber cómo se escapó, sino también quiénes fueron sus cómplices en la llamada fuga del siglo. Camina de un lado a otro. Se sienta. Vuelve a caminar. Joaquín El Chapo Guzmán se ve impaciente. Luego por fin escapa. Pero no hay sonido. Sin embargo, otro video de las cámaras de seguridad. Sí podría tenerlo. Se acredita en la posibilidad que tenga este video, además de imágenes audio. En entrevista telefónica, el senador aseguró que en ese video estaría el sonido de un rotomartillo. Que fue justamente el que permitió la perforación del piso de la celda del señor Guzmán. El video consta en los documentos de la investigación de la Procuraduría General de la República. Eso dice la periodista Nabel Hernández, quien asegura que tuvo acceso a ellos y los compartió con Telemundo. Es una línea de investigación que puede llevar realmente a quienes son los altos funcionarios que están detrás de la fuga del Chapo Guzmán. Por eso, para saber quiénes ayudaron a salir de aquí al Chapo, legisladores de la Comisión de Seguridad le pidieron el video al gobierno. El gobierno respondió que no podía dárselos, porque forma parte de la investigación. El gobierno, según los legisladores, no negó la existencia del video con sonido, mismo que probaría que hubo muchos cómplices, porque el sonido debió alertar a quienes vigilaban los monitores, que estaban en el propio penal, pero también en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Todo el sistema de penitencia en su conjunto, desde el director, los custodios, el jefe de seguridad, todo el personal de vigilancia. La Procuraduría no nos ha dado respuesta a diversas solicitudes de información. Mientras tanto, hay siete personas encarceladas y el video podría provocar más arrestos. Así que siguen pasando los días y no se sabe todavía cuántos cómplices tuvo para escaparse de aquí y mucho menos se sabe en dónde se encuentra en este momento el capo de las drogas. Regreso con ustedes. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!